Con el importante apoyo del prefecto Orlando Grefa se inauguró el edificio de la nueva junta parroquial de San Pedro de los Cofanes. César Preciado, presidente de la junta parroquial, destacó el aporte del prefecto Orlando Grefa en beneficio de sus pobladores. Con el gobierno provincial igual hemos hecho algunos convenios, el de la casa, hemos hecho el convenio del puente sobre el río Jivino, aquí entrando a segunda línea. Estamos ahorita haciendo el mantenimiento vial de casi 23 kilómetros de vía de nuestras comunidades. Arrancamos en el Arenal, salimos a toda esta vía Las Nieves a salir casi, a llegar al río Conapo. Y en esta semana se ha de concluir ese trabajo, la máquina ingresa desde el kilómetro 23, Gualaseo, y entra toda la Precuperativa de Loya Alfaro. Y se concluye los 23 kilómetros entrando aquí de San Pedro hasta llegar a la Luz de América. Este edificio, dos plantas con oficinas y acabados elegantes, cuenta con un funcional auditorio y beneficiará a las familias de San Pedro de los Cofanes. El gobierno provincial de Sucumbíos informa a sus mandantes. El gobierno provincial de Sucumbíos informa a sus mandantes.